¿Qué expectativas tienes de la final? Mi nombre es María Méndez, soy de aquí de la Ciudad de México y espero que gane Tigres el día de hoy. ¿Desde cuándo eres Tigre? ¿Desde chica o exclusivamente del equipo femenil? No, sí, desde siempre soy Tigres. ¿Qué sentir te da el hecho de que vengan aquí a tu ciudad y a disfrutar un partido tan importante como es la final? Pues es importante, porque la verdad es que están creciendo mucho como en el fútbol femenil y pues que les den este apoyo y esta promoción también es muy padre para ellas. ¿Cuál crees que va a ser el marcador el día de hoy? ¿El día de hoy? ¿Qué dije hace rato? 3-1, creo. Por favor, Tigres. ¿Y de dónde eres? Gerardo Def. ¿De aquí del Def? Sí. ¿Desde cuándo eres Tigre? ¿Desde antes, desde que empezó el fútbol femenil? Ya, desde mucho antes, en la varón. ¿Qué sentir te da el hecho de que el equipo, las campeonas vienen aquí a tu ciudad a disfrutar un partido tan importante como? No, pues hay que aprovecharlo. ¿Cómo crees que va a estar el juego? Reñido, pero yo creo que ganamos. ¿Con qué marcador? Un 2-1, yo creo. ¿Puyeron, por favor, con su nombre? Ricardo Hernández. Ya, chila. Lucía Cárdenas. ¿Qué sentirles del hecho de que el equipo viene a la ciudad, a las actuales campeonas, a un partido tan importante como lo es la final? Nos da gusto, nos da mucho gusto ver que esas muchachillas le echan muchas ganas, los seguimos por televisión. Al ver este final, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué pronuncias? Excelente, fabuloso. Vamos por el triunfo. ¿Qué marcador da cada uno de ustedes? Este, yo pienso que aquí estas niñas ganan 3-1. Sí, 3-1. 3-2. ¿Pero el primer año de darme con sus nombres y de dónde son? De aquí de la ciudad de México. ¿Desde cuándo son tigres? ¿De cuánto siguen a la femenil? Desde que empezó el torneo. ¿Cómo ven este partido en la final? Fuerte, pero lo veo para las campeonas. ¿Qué pronóstico haga cada uno de ustedes? Yo siento que ganan el segundo a 0 y en el de vuelta un segundo a 0. ¿Tú campeón? ¿Ganan el segundo a 1-0? ¿1-0 también? Perfecto, gracias.